que pues para donde pues vaya pues vaya pues ay yo puta no joda puta ponemos de verga pues vaya a ver que pues que pues que pues vaya vaya pues vaya pues tópele, tópele dale que pues que pues que pues muerta que pues que pues y que pues que pues que pues dale me llamo dale dale dices ve pues tópelo pues va tópelo a trajitos ya lo veo echamos todos a trajitos con la mano y ve ah vamos echamos a trajitos ya nos peleamos vamos echamos otro trago echamos otro trago agarra el palo del otro que esta allá abajo en el suelo esta echamos otro trago ya me dieron otro trago que pues que pues que que pues que pues aqui robo la bomba vamos que pues que pues eso si la traquita peleando anda mi gente vean ustedes dale dale es buena para machete la traquita ya ya le pegó y se le corre porque huevo se esta pringueando ya bueno que pues que pues no puede ganar no puede ganar no puede ganar y ahora con el carro que 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 ¡Suscríbete al canal!